Géminis, Mercurio, y otra vez fíjate Alma, tenemos cinco planetas en Capricornio, está Mercurio y es más, si pudiéramos verlos, nunca se había visto hace más de 20 años en el 94 y esta alineación sirve para Géminis y Capricornio porque, Alma Rosa, viajes, socios, pareja, uniones, alianzas, matrimonio, inversiones, bueno, que no te puedo decir, así que Géminis, aprovechenlo porque con Capricornio están bien aspectados en las demás áreas, muy bien, y posteriormente haremos otro bloque de Cáncer Sagitario, bye. Gracias.